La temporada que está marcando el vetado por la selección mexicana Javier Chicharito Hernández en la MLS El actual delantero del LA Galaxy demuestra en cada partido que está a nivel para estar en la escuadra azteca Tal vez ya no pueda competir con Raúl Jiménez, pero seamos sinceros Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Jiménez todavía no están al nivel del máximo goleador histórico del tricolor El día de hoy, 3 de abril de 2022, CH14 logró marcar un doblete para darle los 3 puntos a su equipo después de 2 derrotas consecutivas El canterano rojiblanco está en plena forma con 4 goles en 5 partidos El Tata tiene que dejar de lado sus disputas con Hernández de una vez por todas Convocarlo porque todos sabemos que el problema de la selección está en el gol Y si Chicha puede darnoslo, hay que confiar en él por más que haya problemas de por medio O por más de que no le guste a la gente Chicharito está bien y aunque puede fallar varias, también ninguno puede negar que hemos celebrado muchos, pero muchos de sus goles Chicharito tiene que regresar, sobre todo porque está en mejor momento que los otros delanteros Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima Amén